Namaste yogis, bienvenidos a Yoga Basement. Hoy tenemos una práctica de yin yoga para el meridiano del riñón. Está relacionado con el elemento agua, que para la ayurveda es el elemento que se acumula durante el invierno. Así que en nuestro programa de primavera queremos empezar a movilizar el elemento agua dentro de nuestro cuerpo y para ello trabajamos el meridiano del riñón. Y también este meridiano, trabajar con este órgano, genera ollas dentro de la ayurveda. O sea que vamos a incrementar nuestra capacidad de retener energía, vitalidad y prana. Comenzamos con las plantas de los pies juntos. Como siempre en nuestra práctica de yin yoga, restaurativo, casi todas las prácticas conmigo. Mantas, bloques, cinturones, plantas de los pies juntos, ponemos el cronómetro. Esta postura no queremos que sea como Badaka Unasana de Hatha Yoga con los talones muy cerca de las nalgas, sino que queremos hacer este rombo, posición de rombo con las piernas. De manera que al inclinarte la frente está justo en la misma línea que los pies. Ajustamos el tiempo. Soy malísima calculando el tiempo. Empiezas estirando la columna, hombros hacia atrás, las rodillas descienden. Te vas inclinando y como siempre en tu práctica de yin, cuando notas el primer estiramiento, te mantienes ahí, redondeas la espalda si quieres y dejas que la cabeza cuelgue. Y en esta postura los pies están más separados de las nalgas porque quieres trabajar el exterior de las piernas. Y cuando tenemos los talones más cerca de las nalgas, trabajamos el interior del muslo. Y hoy nuestro foco está en esta postura, exterior de las caderas. Palmas de las manos hacia arriba y observa cómo eso cambia la sensación en los hombros. Tres principios en nuestra práctica de yin. Aproximarnos a la postura. Quedarnos quietos y la determinación y el cumplimiento de no movernos. Solo nos movemos si la postura empieza a resultar dolorosa. Este tipo de dolor malo. Más allá de una ligera tensión. O si se empieza a dormir la pierna. Y en esos casos desharemos la postura. Y relajaremos. Como estamos trabajando el elemento agua. Agua. También con la mente vamos a conectar con esta cualidad acuática en nuestros pensamientos. Así que en cuanto hayas ajustado y hayas entrado en tu postura final, que mantendremos durante dos minutos más. Empiezas a calmar la respiración. Respiración oceánica. Y dejas que tu atención sea atrapada por el sonido como de olas del mar, de la inhalación y la exhalación. Y observa que la sensación de calma y relajación también va llegando como en oleadas hacia las caderas. Y dejas que tu atención sea atrapada por el sonido como de olas del mar. Los riñones en medicina tradicional china tienen asociados dos cualidades. Por un lado es donde se acumulan los temores, nuestros miedos. Y la otra cara de esta moneda es la sabiduría. Son también el asiento de nuestro conocimiento, intuición. Y también son las baterías de nuestro cuerpo. Y por eso lo he incluido en este programa de primavera. Dos respiraciones más. Tu siguiente inhalación. Apoyas las palmas de las manos. Te incorporas y mantienes un par de respiraciones. Los hombros descienden. Y observas la respiración moviéndose por los pulmones, sobre todo en la zona posterior. Y qué sensaciones produce en la espalda. Simplemente con cuatro minutos de práctica. Abrimos los ojos. Y vas a dejar la pierna derecha tal y como está. La izquierda la estiramos. Podemos traer el talón más cerca de la ingle si queremos. Y si necesitamos, una manta para sentarnos en el borde. Inhalas aquí, exhalando, te vas inclinando. Y donde notas el primer estiramiento, mantenemos. Y puede que a medida que van pasando los minutos, los segundos, el cuerpo se va abriendo y te permite profundizar más en la postura. Y puede que un lado de tu cuerpo sea más débil o tenga más tensión que el otro. Así que aprende a escuchar. No te dejes llevar por una imagen ideal de la postura, que tu cuerpo debería estar más cerca del suelo, más inclinada a la pelvis. No utilizamos el cuerpo para llegar a las asanas. De una imagen ideal de una revista de yoga. En yin yoga utilizamos las asanas para llegar a nuestro cuerpo. La pierna izquierda está relajada. Los hombros descienden. Ojos relajados. Tal vez cerrados o la mirada muy baja. Tu respiración oceánica. Mientras cargas las baterías del cuerpo. Trabajando el meridiano del riñón, que va desde el dedo gordo de cada uno de los pies. Los dedos gordos por el interior del pie, interior de la pierna, hacia la ingle. Y a los lados de la columna elevan hacia las clavículas. Trabajar este meridiano genera ollas. Yaujas es un término de la ayurveda. Es un término que tengo muy fresco porque tenemos un retiro ahora relacionado con este término. Igual que con tellas y prana son sub-doshas. Y cultivar aullas nos llena de vitalidad, de energía. Está relacionado con la alimentación. El uso de hierbas medicinales. Especiales. Especias. Todo aquello que nos ayuda a restaurarnos, nutrir nuestro cuerpo. Y es lo primero que debemos cultivar. Tenemos que tener una buena carga de oujas antes de empezar a desarrollar. De ellas. Y por último prana. Tres respiraciones más. Suave estiramiento. La respiración fluyendo por el cuerpo. Músculo pasivo. Y en tu siguiente inhalación. Empujas con las palmas de las manos. Nos incorporamos. Dos respiraciones con la columna neutra. Estirada. Barbilla ligeramente hacia adentro. Abrimos los ojos y vamos a cambiar de lado. Doblamos esta pierna izquierda. Estiramos la derecha. Talón cerca de la ingle. Inhalas aquí. Exhalando. Nos inclinamos. Y donde notamos el primer estiramiento nos mantenemos. No quieres ir al máximo. Como si esto fuera una clase de jata. Sino que quieres notar un estiramiento sutil. Y ahí mantienes. Y tal vez redondeas. Y si quieres y tienes tal vez más flexibilidad. Puedes apoyar la frente en un bloque. Y observa los pensamientos con este enfoque también relacionado con el elemento agua. Así que cada uno de los pensamientos, emociones, sensaciones que empiezan a aparecer. Son como olas que se elevan en medio del océano. Y que se vuelven a fundir con esta gran masa de agua. Cualquier pensamiento nuevo. Cualquier pensamiento nuevo. Lo visualizas como una ola que aparece en medio del océano. Y desaparece deshaciéndose. Deshaciéndose. Tal vez hay olas más grandes. Si el pensamiento, emoción, recuerdo te agita más. No dejes que el estiramiento sea demasiado intenso. Si necesitas reducir en la postura, reducimos. Deshaciéndose. 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 Un saludo. Últimas respiraciones. Un saludo. De nuevo un par de respiraciones. Observamos el cambio de perspectiva. ¿Qué ocurre cuando liberamos la postura? Un saludo. Un saludo. ¿Dónde están? Un saludo. Un saludo. Podemos coger un bloque. Elevamos el suelo. Si tenemos apertura en los hombros suficiente para que en esta postura con la frente en el suelo no sintamos nada, podemos apoyar la barbilla. Y trabajamos aquí, ponemos el cronómetro. Si nos molesta alguno de los hombros, podemos doblar ese antebrazo y apoyar la frente. Y trabajaremos con el hombro del brazo que está estirado. El corazón se va derritiendo hacia el suelo. Y de ahí el nombre de esta postura, Anahatasana. Anahata es el chakra del corazón. Un saludo. 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 La respiración en oleadas. Y sobre todo en esta postura puedes notar como la inhalación desde las fosas nasales y como si fuera el agua de una ola que invade la orilla y va llegando hacia la zona del sacro, caderas y al exhalar se retira. Si estás haciendo un brazo nada más y tienes un antebrazo doblado, cambiamos de brazo y trabajamos con el otro hombro. Tres respiraciones más. Y vas a apoyar los antebrazos y venimos tumbados boca abajo a la postura de la esfinge. Así que los codos estarán a la altura de los hombros o un poquillo adelantados. Palmas de las manos tocando el suelo o juntas, como prefieras. Pero tal vez si tocan el suelo puedes hacer algo de tracción para activar la zona baja del abdomen y llevar los hombros hacia atrás. Las piernas están relajadas, los glúteos no están agarrotados, el hueso púbico desciende y no colapsas en los hombros. Hombros hacia atrás, lejos de las orejas. Y hay una extensión y una expansión del pecho y sigues trabajando este meridiano del riñón. Y la cabeza puede quedarse con la barbilla paralela al suelo o si quieres dejamos que la barbilla se vaya acercando hacia el esternón. Para estirar trapecio. Y observar toda la comunicación que hay de la fascia. Y sintiendo el estiramiento también en el cráneo, cuello, hombros, hacia media espalda. Es toda esta zona donde los trapecios están estabilizando el tren superior, la columna. Cada emoción, cada pensamiento, una ola que aparece en el océano y se funde de nuevo con él. Y ahora hay una presión especial en la zona luna. También estás estirando y trabajando el meridiano. Pero físicamente la zona de los riñones está siendo ahora mismo estimulada con la postura. Si tienes la cabeza colgando, empiezas a elevarla y mantendremos dos respiraciones aquí. Y en la siguiente exhalación hacemos una almohadilla con las manos, apoyamos la frente y descansamos liberando la zona lumbar y llevamos cada inhalación hacia esta zona lumbar, zona de los riñones, zona baja de la espalda. Dando un masaje con la inhalación, expandiendo, relajando y soltando con cada exhalación. Tu respiración en oleadas. Conectando con esta cualidad acuática este elemento agua presente en nuestro cuerpo. Vamos a ir elevándonos para coger una de nuestras mantas porque continuaremos boca abajo, pero recomiendo tener una manta cerca para proteger la rodilla. Vamos a la postura de la rana, media rana, empezaré con la pierna izquierda que es la que está más cerca de la cámara y así lo podéis ver bien. La rodilla está en línea con la cadera, ni más abajo ni más arriba. Línea con la cadera y el tobillo está en línea con la rodilla. Ni más hacia un lado ni más hacia otro. Y apoyamos el arco interno del pie y los dedos apuntan hacia la izquierda. Y aquí relajamos. Ponemos cronómetro. Y tú si estás en casa y te quieres poner música. Mis clases de jean suelo poner música. Mis alumnos les encanta. Pero también me gusta trabajar a veces sin sonido. De manera que no te despistas y que en la carga emocional que tienen ciertas canciones no afecta y no nos cambia el estado de ánimo. No nos condiciona. Y el otro día me enseñaba Borja, precisamente un vídeo. Espero no confundirme de nombre. Creo que era Thomas Meyer, que es un profesor de fascia. Es un médico especializado en fascia y da cursos y talleres. Y es con el que se quiere formar Borja ahora. Y me estoy acordando porque decía algo que tiene que ver con esa clase de hoy. Y es que nuestro cuerpo está formado por un 70% agua. Yo he leído también 75 o algo menos de 70. Pero por ahí va la medida. Depende del cuerpo, imagino también. Y explicaba este médico que qué es lo que hace que toda esa agua no esté ahora mismo desparramada en el suelo. Y lo que mantiene el agua cohesionada y formando nuestro cuerpo es la fascia. Nos ponía esta imagen. Si coges una naranja, la partes por la mitad, podrás ver en uno de los gajos que hay pequeñas bolsitas con el jugo de la naranja. Y es una manera de ver o una imagen de nuestro tejido conectivo. Es exactamente igual. Pequeñas bolsitas que sostienen los distintos líquidos de nuestro cuerpo. Y luego la membrana de cada uno de los gajos de la naranja sería también tejido conectivo, más grueso. De manera que en una clase de yin no solamente estás trabajando con articulaciones y el tejido conectivo y fascia más digamos más grueso, no más que forma tendones, ligamentos, músculos que recubre toda la musculatura. También forma el 30% de ella. Sino que estás afectando a cada una de las células del cuerpo. Dos respiraciones más. El impacto de tus estiramientos en la práctica de yin llega hasta las células más recónditas. Inhalando elevamos y vamos a hacer el otro lado. Cambiamos la manta de lado para proteger la rodilla. Nos tumbamos, recordamos el ángulo de 90 grados. Cronómetro 1. Cronómetro 1. Bien. 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 Tu respiración como olas del mar. Cada una de las cosas que aparecen en la mente. Pueden ser sonidos. Incluso el sonido de mi voz. Como olas que se elevan en el océano. Y tu conciencia es este océano infinito. Donde pensamientos se elevan y se van. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inhalamos y vamos a ir elevándonos saliendo de la postura. Ahora venimos sobre las rodillas y vamos a cambiar, seguimos trabajando con este meridiano. Vamos a hacer un rodillo que muy probablemente lo vamos a necesitar. Y vamos a hacer con nuestras mantas. Tenemos un bolster, pero no está aquí en este estudio. Pero las mantas, se puede trabajar perfectamente bien con ellas. La postura es saddle o asiento, podríamos aducirlo tal vez, o montura en español. Sería como Virasana en Hatha Yoga. La postura es una postura bastante dura e intensa para las rodillas. Y por ende, cuando te tumbas para la zona lumbar, porque toda la tensión desde flexores de la cadera que tiran de la zona lumbar. Así que podemos hacer una pierna nada más y nos tumbamos. Y estaremos tres minutos en total, así que haremos un minuto y medio con cada pierna o tres minutos con las dos piernas. Y tal vez no te tumbas del todo si tienes mucha tensión en esta zona y trabajas aquí. O tal vez tienes algo más de flexibilidad, de rango de movimiento y nos quedamos aquí. O quizá sí que podemos tumbarnos y queremos poner un apoyo extra para la cabeza y utilizamos el bloque. La clave está, como siempre, no dejes que tu clase de yoga genere estrés. Haces yoga justo para lo opuesto, para relajarte, calmarte, eliminar el estrés que llevas acumulado a lo largo del día. Así que no dejes que tu clase de yoga sea otro motivo más de tensión, de ansiedad, de metas. De una imagen que cumplir. Y esta es una de las posturas más duras. A mí me lo resulta y también lo puedo ver en las clases. Es de las posturas que más les cuesta a los alumnos. Lo tomamos con calma. También deberíamos en jata yoga, pero en yin con mucho más motivo. Y poco a poco, si continúas con la práctica, verás cómo tu cuerpo va cambiando. Y posturas que en algún momento te parecían muy desafiantes. Tal vez son tus preferidas. ¿Quién sabe? Vamos a cambiar de pierna. Si estamos haciendo las dos, continuamos. Salimos. Talón está al lado de la nalga. Estiramos. Relajamos y vamos a hacer el otro lado. Doblamos la pierna. La rodilla está apuntando hacia adelante. No dejamos que se abra hacia el lado. Le voy a mostrar con esta pierna. Los dedos están apuntando hacia atrás. No quieres que los dedos apunten hacia el lado y llevar más tensión a la rodilla. Le dos apuntan hacia atrás. Talón al lado de la nalga. Poco espacio entre tibia y muslo. Y desde ahí nos inclinamos. Respetando cada uno de los lados. Tal vez este lado tiene más tensión. Hoy tenemos más tensión. Y no nos cegamos con otro día. Esta postura me salía perfectamente. Hoy tiene que ser lo mismo. O incluso mejor, porque ya tengo una práctica más avanzada. Puede que no. Puede que hoy tu cuerpo tenga tensiones. Que ni siquiera eras consciente hasta que no te paras en la esterilla. Atraes tu atención y empiezas a trabajar con tu cuerpo, a escucharlo. Y no quieras que tu práctica de yoga sea organizada, rígida, compartimentada, siempre igual. Yoga es un proceso orgánico. Cada día es distinto. Lo que hemos hecho ayer nos afecta. Si hemos dormido mal. Si no hemos comido muy bien. O si hemos discutido. O si hemos tenido un día estresante. O si hemos estado de vacaciones. Todo eso influye. Y se refleja en la esterilla. Sobre todo en esta postura. Relaja mandíbula, ojos, lengua. Las mejillas, los hombros, el cuello, la garganta. La respiración. Un fluido constante de aire. Y si te falta la respiración o si se ve interrumpida, quiere decir que estás esforzándote demasiado en la postura. La respiración es también una chivata. De si estamos haciendo demasiado esfuerzo. Respeta la respiración. Vamos a salir de la postura. Inhalando apoyamos los antebrazos. Liberamos la pierna. Las piernas. Ya estábamos aquí en las dos. Relajamos. Damos algo de movimiento. Y vamos a nuestra postura final. Vamos a cambiar. Y vamos a quitar ya las mantas, que no las necesitaremos. Y tres últimos minutos gloriosos. Tumbados boca arriba. Abrazamos las rodillas. Y vamos a venir a Ananda Balasana, bebé feliz. De manera que las rodillas separadas las llevamos hacia los hombros. Elegamos las tibias, perpendiculares al suelo. Sujetamos el arco externo de los pies y dejamos que el sacro descienda. Así que el sacro, este hueso plano, empuja contra el suelo. Así que no queremos elevar el sacro. Sacro desciende. Y tal vez las tibias no están tan perpendiculares al suelo. Y los talones se juntan. Y trabajamos aquí. De nuevo utilizamos el asana final para llegar a nuestro cuerpo. Así que esta sería el asana final. Y donde notamos el primer estiramiento nos mantenemos. Y esta sería nuestra asana. No una imagen. Una idea. Preconcebida. Sino donde nuestro cuerpo está cómodo y podemos relajarnos. Y que el tobillo esté en línea con la rodilla ya llegará. O no. Relajas el abdomen. Relajas los hombros. También puedes sujetar los dedos bordes de los pies si te gusta más. Esta versión. Tiene que haber algo de curva en la zona lumbar que esté, aunque sea unos milímetros separada del suelo. Pero no. La segunda. Tiene que haber algo de curva en la zona lumbar que esté en línea. Tiene que haber algo de curva en la zona lumbar que esté. Si te va a hacer. Gracias. Siente como trabajando el meridiano del riñón, vas cargando estas baterías del cuerpo, los riñones, nuestra reserva de energía, de ollas. En primavera muchas veces nos sentimos con estos síntomas de cansancio, estancamiento, pereza, nos cuesta movernos. La típica astenia primavera. Así que vuelve a esta práctica cada vez que te sientas débil y sin energía. Dos respiraciones más. Y juntamos las plantas de los pies, abrazamos las rodillas. Podemos rodar hacia un lado y hacia el otro. Dando un masaje en la zona lumbar. Cogemos las rodillas y hacemos círculos hacia afuera, lejos, rodillas juntas hacia el pecho y abrimos hacia los lados. Y así masajeamos zona baja de la espalda, cambiamos el sentido del giro. Y estareamos las piernas y nos preparamos para sabasana. Palmas de las manos hacia arriba, pies caen hacia los lados. Hombros lejos, hombros lejos de las orejas, todo el cuerpo relajado. Y observa las sensaciones por todo el cuerpo ahora que hemos liberado y trabajado con este meridiano responsable de nuestra carga energética. Tal vez puedes notar cierta vibración, energía desde las plantas de los pies, atravesando todo el cuerpo, hacia hombros, palmas de las manos. Y es una vibración de energía que se expande más allá de los contornos de tu cuerpo. Y te sientes bañado en esta ola, en este mar de energía, mecido como si estuvieras en medio del océano, de un océano de energía, de vibración. Y si eres más visual, tal vez de luminosidad, una luz dorada. Y tu cuerpo moviéndose en estas ondas, al ritmo de esta vibración. Y vas a continuar en sabasana, totalmente relajado. Voy a aprovechar para cerrar la clase con una frase de Swami Chita Nanda, que os quiero leer. Seguís descansando en sabasana, en este mar de energía. Tal vez desde el centro del abdomen se expande hacia los lados. En estas palabras de Swami Chita Nanda, dice, que aparecemos en este mundo como diferentes patrones de energía. Surgimos de un gran campo energético. En otras palabras, podemos decir que cada uno de nosotros somos una vibración de energía, entre otras muchas vibraciones, de esa misma energía. Cada una de esas vibraciones operan en distintas frecuencias y da la impresión de tener una existencia separada y una apariencia distinta. Esto nos conduce a tomar estas aparentes diferencias muy en serio e imaginar todo lo extremo a nosotros como totalmente distinto y separado. Y cuando chocamos con otras vibraciones, creemos experimentar fricción con gente y situaciones de nuestra vida. No lo percibimos como energía que se encuentra a sí misma, pero de una manera distinta. Y la solución es comenzar a dejar de prestar atención a todo este análisis e intelectualización de las distinciones. Comenzar a retirar nuestra atención hacia el verdadero origen de esta apariencia. Cultivar nuestra comprensión, nuestra compasión y contacto con esta fuente. Lo que dará lugar a una expansión dentro de este campo de energía y vitalidad. Y a esto se le llama evolución y crecimiento. Puedes continuar en Shavasana. Y si tienes tiempo, termina con alguna de las prácticas de Nadi Shodhana que tenemos aquí en Yoga Basement. Para mantener este estado de equilibrio y una energía despierta, vibrante y llena de vitalidad. Será todo por hoy, yoguis. Gracias por acompañarme. Namaste.